Amigos, después de tres horas y media de caminata, vemos ahí la catarata de las fachas. ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Ahora sí viene lo chido! ¿Ya está bien, Manu? ¡Ahora sí viene lo chido! ¿Qué vamos a hacer, Teacher? ¿Foto? ¿Foto? Grabación ¿Y sigo agarrando un palito? ¡Ay, Journalist! ¡Ay, Journalist! ¡Qué Journalist! ¡No, verdad! ¡Ay, Journalist! No sintieron nada, no sintimos. Por eso dije cerquita, pero ahora sí he sentido la subidita. Cerquita. Rápido llegamos. Mi hermano tiene un amigo acá que vive en Querapata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Después de tres horas y media de caminata, vemos ahí la catarata de las fachas. Apenas estoy llegando. Pero el paisaje es hermoso. Miren ustedes. Verde. El sonido de las aves. Y la catarata. Y ya llegan pronto las demás chicas. Vamos a ver qué dicen los sobrevivientes de Chermelí. ¿Cansado o no cansado? Sí, muy cansado. Ahí está. Ella es Jane. La cara de Amirita. Totalmente exhausta. Y Iliari lloró durante el camino. Vamos a bañarnos chicas. Sí. 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 Amigos, estamos llegando a las cataratas de las fachas. Vamos a ver. Ahí están las cataratas. Estamos entrando a la casita de los enalucinos. Enanitos. A la casa de los Hobbies. A ver. Qué bonito. Miren, 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 miren. Qué bonito. Nosotros acabamos de encontrar esto hace 5 minutos. No. Esas�. No. No. Pero no, no. 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 Opa. No. 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 ¡Gracias! 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 Algunos centímetros más tarde ¿Tienen algo para quemar? Chicos, miren el clima está lloviendo está granizando todo por la culpa de cierta persona que que no quería volver que se estaba tomando fotos en el arco iris ¡Gracias! ¡Usted estaba durmiendo! ¡Usted estaba durmiendo! ¡Usted estaba durmiendo! ¡Recojan hojas secas! ¡Miren la lluvia! ¡Miren la lluvia! Estamos atrapados al comienzo del camino de las fachas ¡Vamos! ¡Miren la lluvia! ¡Miren la lluvia! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.